Me encanta, tócate algo como para la ocasión, me encanta cuando el programa es vehículo del amor, ¿no? En este caso se sabía, se sabía en los pasillos de frecuencia, siempre se tocó el tema, pero no nos llama la atención porque aquí no hay un tema de homofobia. Pero me gusta que él mismo haya tomado la iniciativa y haya decidido valientemente en cámaras revelar su amor por su compañero de trabajo. Hugo Tupac Yupangui demostró que es una mamahogio, así, más que un Tupac Yupangui es una mamahogio. Y miren, para que vean, es lindo el momento en el que finalmente formalizan su amor. Bueno, quiero que vean la nota porque eso nació aquí en la noche mía y lo vamos a defender y los vamos a llevar a la Argentina que se casen. Lindo, se va, se va y le dice, oiga, guarda, tenemos que guardar las apariencias. Aprovecho, no, 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 ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir tu tía? Punto, ¿no? Se va y se va y, pero chicos, se van a lograr en la Argentina de todas maneras. Hacemos un paquetito y nos lo llevamos y allá se casan. Bueno, oigan, son, porque son... No, 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 no.